Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Fútbol en Línea. Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos en Twitter, donde podemos conseguirnos durante la semana conversando de estos tópicos y otros que aquejan al fútbol mundial. Hoy me voy a referir a un tema que he llamado El fútbol está loco. Neymar se va del Barcelona en 2017 y dos años después implora por regresar. El Real Madrid quería salir de Keylor Navas hace cuatro años y ahora él más bien se da el gusto y los abandona. Rafael Dudamel, el técnico del avionotinto, a juro quería meter a Peñaranda en la Copa América hasta que se dio cuenta que por lesión no podía meterlo y metió a uno que llamaban todos, al 10 del Santos, al 10 que lleva la camiseta de Neymar y de Pelé en el Santos de Brasil y lo metió después a juro y lo usó en todos los partidos. Pues de esto va el programa de hoy, de esta locura que sucede en el fútbol y que parece que nunca va a dejar de seguir sucediendo. Equipos que no quieren salir de jugadores, que no quieren irse, jugadores que quieren irse del equipo y no los dejan salir, jugadores que quieren ir a un equipo y no les interesa, equipos que llaman a un jugador y le ofrecen cosas y a ellos no les interesa y equipos que quieren forzar la salida de jugadores a otros equipos que nada que ver. Pues esto es lo que pasa y lo que sucede a raíz, por ejemplo, de lo que sucede con Neymar. La novela de Neymar, independientemente de que llegue o no, no es el punto, no es el día a día lo que quiero hablar hoy, sino de esas situaciones que se generan, por ejemplo, con el caso Neymar. Neymar se fue teniendo un contrato en vigor, la cláusula la paga el PSG y se lo lleva, se lo llevan a Francia. En ese momento Neymar estaría contento porque ganaba más dinero, porque esa es la realidad. Neymar se fue por dinero, no porque si lo eclipsara Messi o esas intrigas que han intentado sembrar un tipo que siente que Messi lo está eclipsando y que le va tan mal alrededor del crack, no permanece en contacto con él y con ellos como amigos desde que se fue. El caso es que Neymar se fue por dinero. Se embarcó, le fue muy mal, no le gustó, no se adaptó, de paso se lesionó y ahora quiere regresar desde hace prácticamente año y medio, quiere regresar al Barça de nuevo, pudiéndose concretar esta vez, independientemente de que lo concrete o no. El tema de Neymar es un poco al lado de los pelos porque esto ha llevado a que se repliquen el tipo efecto mariposa, otras consecuencias. El PSG no lo quiere dejar ir, pero entonces, ¿hasta dónde puedes tú dejar preso un jugador que no quiere seguir contigo a pesar de que tengas contrato en vigor? Eso es como una relación laboral. Yo no quiero estar más ahí, quiero renunciar, me voy, me tengo que ir y al final los jugadores siempre se van a ir. Lo que puede el equipo es retrasarlo o no. ¿De qué le sirve al PSG? Pagarle la millonada que le está pegando, que le está pagando a Neymar para tener un jugador descontento o que a lo mejor no lo pongan a jugar. Pero el PSG tampoco quiere quedarse sin ese dinero que ha invertido ahí. Pero no entremos en esa materia porque irremediablemente uno entra en el tema. La locura del fútbol, que es lo que quiero referirme hoy, es que es eso. Un tipo que se va por dinero a los dos años quiere regresar a donde se fue y con el que inclusive tiene una querella legal por un dinero pero que en teoría no se le pagó a su salida. Por otro lado, tienes un ejemplo rarísimo que es el tema del Real Madrid con Keylor Navas. Una relación agridulce desde hace años que a lo mejor muchos no recuerdan. Pero Keylor Navas pudo haber sido vendido hace cuatro años. El Real Madrid quiere salir del cuatro años. A pesar de eso, él tiene tres años salvándole los muebles al Real Madrid que jugara bien o jugara mal, Keylor siempre estaba ahí y ha sido un salvador. Y creo que es indiscutible lo que ha aportado Keylor Navas. Pero ahora Keylor Navas, tras pasar esos cuatro años recibiendo avisos de que se querían deshacer de él y no se fue en 2015 solo por un fax que no llegó, que llegó tarde y ella estaba en el aeropuerto para irse a Inglaterra y lo llaman y lo devuelven del aeropuerto. Cuenta él dramáticamente que estaba llorando inclusive en el aeropuerto para allá, para salir porque no se quería ir y el Real Madrid tuvo que regresar y regresarlo y seguir jugando con él. Ahora Keylor Navas, que les traen a Courtois y Zidane le ha dicho que no va a seguir contando con él, él se quiere ir y negoció por su cuenta con el PSG y se va. Entonces aquí pasan dos cosas muy irónicas. Por un lado, hay gente en el Real Madrid que está molesta por la traición de Keylor Navas que él había dicho que sí estaba dispuesto a pelear el puesto o a estar en el banco. Keylor Navas no es un jugador para estar en el banco. Tienes en el banco, tienes cuatro años queriéndolo vender. El tipo se quiere ir y lo logró. Y lo más loco de esto es que termina en el PSG y el PSG termina en el mismo grupo que el Real Madrid para la Champions League. Entonces las locuras que tiene el fútbol, las vueltas que da y mira cómo esto termina. Y por otro lado tenemos el tema de Rafael Dudamel. Cómo no referirse al técnico del avionotinto que toma unas decisiones que a todo el mundo confunde. En la Copa América no llamó a Jefferson Soteldo, uno de los mejores jugadores sin duda del momento del fútbol venezolano. El jugador que lleva la franela con el número 10 en el Santos de Brasil, la franela que usó Neymar, la franela que usó Pelé. Imagínense, no es poca cosa que le hayan dado una franela con esa franela, con ese número. El tema es que él no lo llamó, no lo quiso llamar y lo descartó. Quiso meter a Jura a Alberto Peñaranda, un jugador que no vamos a discutir su calidad, que está en pleno proceso de terminar de confirmarse. Pero estaba lesionado. Estaba lesionado para la Copa América, estuvo lesionado. Avanzó a la lista final lesionado. Fue a comenzar la Copa América y se terminó de lesionar días antes. No le quedó otra cosa, duda Mel, que tener que llamar a Jefferson Soteldo y no conforme con esto, a Jefferson Soteldo lo tuvo que poner en todos los partidos, no de titular, pero sí contó con él siempre. Ahora, a Alberto Peñaranda, que está en forma, que ya notó un gol, que puede estar disponible porque ya no está lesionado para probar lo que quiere demostrar Rafael Dudamel, o lo que él quiere probarle a Peñaranda. Bueno, ahora resulta que para el amistoso que hay en Estados Unidos, no lo convoca, no está Peñaranda en la liga, no conforme con esto y las locuras del fútbol, que Rafael Dudamel va a jugar con la Vinotinto en Estados Unidos y no convoca a Joseph Martínez, el delantero de moda de la MLS, el delantero que comparte récords con las otras ligas, el delantero que fue récord de la MLS en Champions Goleador el año pasado, la temporada pasada. Ahorita comanda la tabla otra vez. Lleva 12 partidos seguidos haciendo goles, lo cual es otra marca. Pero Dudamel no lo convoca, siendo el partido en Estados Unidos. Y sin embargo, tú dirías, bueno, no, es que va a probar otros jugadores. Sí, es que va a probar otros jugadores. Pero se llama a Salomón Rondón, que no tiene nada que demostrar y que está jugando en China. Entonces tú no llamas al tipo que tienes al lado, en el mismo país, que está cerca inclusive del partido donde se va a jugar el partido amistoso contra Colombia. Ah, pero llamas a Rondón, que está allá votado en China para ese partido. Total que hay cosas que no se entienden en el fútbol, que son un poco, un poco locas y que nos brindan esas sutilezas y esas curiosidades que a veces nos llevan a pensar, bueno, ¿y qué están pensando? ¿En qué están pensando los técnicos a veces? Hay otro, hay otra cosa así loca como para cerrar y es lo de Valverde. Valverde, un técnico que ha contado siempre con Rakitis, 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 como lo quieras nombrar, siempre ha contado con él desde que llegó y el año pasado fue una demostración bastante fehaciente de que es un jugador de su absoluta confianza, que estando bien o mal, estando en forma o no, jugando bien o no, siempre contaba con él y estuvo ahí. Rakitis fue de los favoritos o de los imprescindibles en los esquemas de Valverde. Pues de repente este año Valverde le ha dicho, le ha comunicado inclusive que se quiere ganar un puesto, lo dijo, en una rueda de prensa públicamente, aunque puede sonar políticamente correcto que lo diga, pero lo cierto de casos es que en los primeros dos partidos de la temporada Rakitis ha estado en el banco y en uno de ellos ni siquiera jugó un minuto. No conforme con eso, Valverde parece que lo descarta porque Rakitis ha sido una de las monedas de cambio que ha propuesto el Barcelona para traer a Neymar o llevarse a Neymar de vuelta. Un jugador de imprescindible pasó de un año a otro. Algunos dicen que bueno, que lo que pasa que ya Rakitis pagó, amortizó lo que costó y que financieramente le conviene porque un jugador que por su edad ya empieza en declive y Neymar puede aportar otras cosas, esta de John, esta Leñá, están otros jugadores. Pero la verdad es que no deja de ser loco que un jugador que además no quiere irse y que está en plena forma y que lo has usado tanto, de repente de un día para otro ya no cuentas con él. El fútbol está loco y a lo mejor por esa locura es que nosotros seguimos conectados al fútbol y seguiremos conectados a través de fútbol en línea para una siguiente edición que posiblemente sea y la siguiente. Yo creo que vamos a seguir haciendo esta costumbre que empezamos a llevar todos los lunes y todos los viernes un nuevo video. Suscríbete a Fútbol en Línea, activa la campanita para que te llegue el recordatorio de que tenemos una nueva edición y aquellos que nos escuchan en iVoox nos invitamos también a seguir el canal de YouTube. Esto es Fútbol en Línea, mi nombre es Armando Naranjo arroba naranjazos donde podemos conversar de fútbol a menudo, las 24 horas casi del día y esta edición llegó hasta aquí. Nos vemos en un nuevo programa. Chao. Fútbol en Línea Gracias.